¿Eh? Bueno, empezando el ritmo y a pedirme lo cortan. Déjame un beso en la boca antes de irte. Deja mi almohada en mis brazos, porque ya te vas. No me despiertes mañana, que no quiero verte ir. Siento que todo se acaba, al perderte a ti. Deja mi cama caliente hasta el invierno. Que tal vez muera de frío cuando ya no estés. En el teléfono de gran grabado el poema. Yo sé que un día te dije, no recuerdas bien. Dice te quiero más, más que a mi vida más. Arráncame el corazón, si a mi lado no estás. Porque te quiero más, más que a mi vida más. Arráncame el corazón, si a mi lado no estás. Amor. 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 En el teléfono de gran grabado el poema. Ese que un día te dije, no recuerdas bien Dice te quiero más, más que a mi vida más Arráncame el corazón, si a mi lado no estás Porque te quiero más, más que a mi vida más Arráncame el corazón, si a mi lado no estás Amor Loco Apágalo, el loco Un saludo Ese eres loco, ese eres loco y no sé yo cuento Ya apágalo aquí No, no me acuerdo